hola chicos y chicas bienvenidos o bienvenidas a un nuevo vídeo y estamos aquí en los juegos del hambre y como no es minecraft se me ha olvidado decirlo madre mía es que no sé si habéis notado que esto es minecraft pero en fin siempre me acostumbro a decirlo y nada vale bueno está bien lo que hemos agarrado la verdad que está bastante bien y pues nada vamos a ver qué nos espera esta aventurilla aquí en los juegos del hambre en la 1.9 de ahí viene lo del nombre del título no el hambre en la 1.9 sabe muy original no si puede ser otro chiste pues bueno en fin en fin no sé yo no sé ni yo lo que vale vale vamos a colocarnos esto me he quedado ya con hambre sabe madre mía mi muñeco está súper gordo he hecho vale gordísimo por favor pero aquí hay comida 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 vale eso mola eso mola ok aquí hay uno vamos a ver si lo matamos 1 2 o he fallado vale recuperamos perfecto perfecto perfectito ok ahí me he cogido un kit uy agarra perdón perdón de que si mato a mierda 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 que si mato a alguien recupero toda la vida y eso está muy chulo vale 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 vamos a comer esto nos recuperamos y nos giramos vale le da yo antes otro otro no me ha dado él vale 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 ahora está el mal ahora está el mal le mate dios no sé cómo me encanta esto joder vale 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 pues nada como y vamos a ver estos 5 estos 5 pues yo quería siempre he querido que que esto protegía más toda mi vida he vivido engañado pues nada no pasa nada tampoco sabes no nos vamos a poner aquí no nos vamos a rayar la verdad no nos vamos a rayar y nada pues así encontramos a alguien un poquito chetadito y lo podemos matar que molaría me ahí hay uno la rapiña la rapiña espérate no 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 sé por qué me paro a agarrar eso están aquí todos vale 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 guay 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 me encanta el kit me encanta el kit porque ahora hago esto ha hecho ha hecho no vale vale guay 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 nada me piro me piro aunque sé que se tiene cosas muy mucho está a ver hoy ha hecho que me mata y no me ha matado de milagro vale guay ok me voy a dejar esto por si acaso que siempre viene bien vale 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 oye que tenía cosas chetadas eh porque venga ahí está esto es lo que yo quería vale y hay algunas más alguna cosa más no puedo quemar esto no puedo quemar no pasa nada no me voy a rayar siempre happy vale nunca subrayéis nunca vale y quiero ir al medio a ver si puedo encantar hay la pila azul y vale 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 mira 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 este este tú que quieres tú que quieres hacker hostia tío me gusta tu nombre hacker a ver no no le doy vale 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 pues nada me piro me piro y este está desnudo está desnudito hola desnudo a ver hola está un golpe creo está un golpe le ha cortado por aquí vale bien perfecto ok pues nada este el hacha no tengo que agarrar puedo dejar que nadie lo agarre vale bien que me falta o sea quiero encantar esto es verdad así que vamos a encantarlo vale ya está creo que ya tengo la suficiente experiencia 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 vale esto aquí aquí rompibilidad eficiencia ha hecho no me vale esto a ver si agarro este pues nada me encanta esto eficiencia y rompibilidad no me sirve de nada ha hecho que esto no me sirve de nada eficiencia eficiencia 2 me cago en la leche me cago en la leche que no me toca o a ver 1 2 vale se ha equivocado se ha equivocado eh tú no te vas ha hecho ha hecho ha hecho que está haciendo está haciendo lo que no me gusta a mí vale 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 guay 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 le voy a imitar le voy a imitar ok a ver oh mal 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 porque se está acercando otro y eso no me mola eso no me mola vale 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 guay guay vuimos y tenemos intentar que que los otros luchen y yo vaya y carroñee Porque va a ser la única manera Vale, guay, uh, se lo ha cargado Se lo cargó El pendejo, se lo cargó Vale, 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 hostia Uh Ha hecho, ha hecho, ha hecho Pero vean por el otro, el hacker El hacker ha cogido su venganza Ha cogido su vengancita O segunda partida, aquí en el mapa del villano Ah, no, no, village Uy, 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 madre mía el inglés, eh Oh, oh, era intento de chiste, vale Pero creo que no Ha sido demasiado malo para mí, tío, no, es que ¿Para qué lo digo eso? Pues nada, creo que voy a dejar el video Aquí, así que, bueno, chavales, like Comentarios, salgados, que no Venga, va, esto lo ganamos, o sea, bueno Os lo vamos a intentar, oye, que a lo mejor me revientan Pero, eh, ¿qué es lo que digo? Siempre que me revienten, con una sonrisa, chavales Eh, oye Eh, me voy Me voy, quiere decir que se va un poquito Un poquito chetado, ¿no? ¿Qué se va a ser? Vale, tengo que No, no sé lo que puedo hacer, no lo sé Mira, voy a ir a ese, ese castillito Tan bonito, que míralo Qué bello que es Esto es bello Oh, 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 vale Déjame aquí, déjame aquí un cofrecito Cofrecito Venga Achó Achó, no me lo creo Aquí está, bueno Bueno, bueno, bueno Algo es algo No, eso dicen A ver, por aquí se puede pasar No ¿Puedo ir para arriba? Pues no lo sé Vamos a probarlo, ¿no? Ya que no perdemos nada Tiempo Puede ser Pero Achó No me vengas ahora aquí Achó, no Vale, te vas a acabar muriendo Y eso me hace gracia A ver A ver, vamos a ver ¿Qué me quieres hacer? ¿Qué me quieres hacer? Achó Vale, bien Me he quedado callado porque digo No sé qué pretende Pero bueno, mira Gracias Me ha rellenado la vida Que bueno, ya la tenía llena Pero en fin Siempre Siempre viene bien Y no tenía comida Pues nada, ¿para qué lo mato? En verdad Si no tenía comida No me sirve de nada, joder No me sirve de nada Eh Aquí sí puedo subir Vale Vamos a ver Si hay algo por arriba Digo yo Tiene que haber Para eso hay llenas ¿No? O solo para liarnos Eh Lo pilláis Esto bueno Jaja Vale, bien Por aquí he entrado O sea Ya he entrado Hemos conseguido nuestro objetivo Bueno, uno de ellos Y pues nada No sé qué hacer A ver Esas llenas Esas llenas son muy bonitas Es que hay una abajo Y no sé cómo ha entrado No sé cómo ha entrado Vale Este salto ¿Eh? ¿Dónde está? Shh Calla, calla Vale, vale No se lo espera Bueno, pues yo creo que sí se lo espera Oh Que lo hemos matado No me lo creo Oh Vale, vale, vale Pues nada Hemos tenido un poco de suerte Ha hecho la espada La espada cheta Dámela Vale Bien Estoy nervioso No No estoy nervioso Vale Aquí Esto Encantar Sí Quiero Vale Espada Espada aquí Espada Empuje Me cago en el empuje De los huevos Aspecto íneo Vale, eso sí que me gusta Eso me gusta No No, no, no No, no, no Dime Dime que no era siete Era seis Vale, era seis Sí, sí, sí Vale, bien Ok Quedan seis Uy, 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 uy Chavales Lo que podemos hacer aquí Nos podemos marcar La legendary La legendary Vale, bien Hay alguien No ¿Por qué? No lo sé ¿Necesito comida? Sí Necesito mucha comida Pero bueno No pasa nada ¿Por qué? Porque la copa está ganada Ay Ay, no sé qué hacer No sé qué hacer Vale Vamos a concentrarnos Vamos a dejar como si fuéramos aquí unas fangirls Que no lo somos Para nada Y pues eso Vamos a buscar a alguien Para poder matarlo O para que nos mate, ¿no? Y nos quite esta hambre, joder La hambre en la 1.9 Eh Acho, ¿en serio me toca esto ahora? Nueve años de ataque Me cago en la madre que parió A todo lo parible Y para qué encanto esto ahora Bueno, puedo encantar lo otro Pero me va a tocar eficiencia Como ya sabemos Porque aquí son unos chulos Y nada Espérate, espérate, espérate Quiero subir ahí Quiero subir ahí Y lo voy a conseguir Ahí está Vale Vámonos Oh, manzanita Esta manzanita Y este filetito Me viene De lucrito Venga Eh Hasta luego, chavales Filete A comer A comer Ñam, ñam, ñam Eh Vale, vale, vale Hay alguien ¿Eso es un team? ¿Es un team? Acho No me digas esto Acho No me digas esto Pues nada Vamos para arriba Y vimos del team Como buenos cobardes que somos No me digas Pues nada, mira Si nos hacemos a uno Nos coronamos Vale A ver Muere, muere, muere Tengo que matar al otro Tengo que matar al otro Que me da vidilla Me da vidilla A ver A ver, a ver, a ver Acho Acho no Ya muero Ya muero, tío No ¿Por qué? ¿Por qué me tenía que tocar un team aquí? En los juegos del hambre ¿Por qué? Lo tenía Lo tenía Pero nada, chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis que podéis votar Esto con un like Y siempre podéis dejar vuestro comentario Que se agradece Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós